Un segundo en ballet puede ser mucho tiempo. Requiere años de preparación. El ballet es una búsqueda constante por alcanzar. Al menos por un breve instante. La perfección. Hay un segundo en que la fuerza del salto queda en total equilibrio con la fuerza de gravedad. No es una teoría. Lo he visto. Hace cinco años que trabajo en mi proyecto de danza 0G. Dos acciones comunes. Un salto para una bailarina. Un disparo de cámara para el fotógrafo. Dos caminos de vida. Dos disciplinas que se encuentran y dicen... Aquí estoy. Y pronto sucede... La belleza. Un salto para una pandemia. No. Un salto para una pandemia. Y perdón.